¡Yeah! ¡Esto no es mi feo! ¡Monte un globo desde el lado! ¡Mirita Michelle! ¡Doja Edition! ¡Yeah! ¡Se me estrella! ¡Mentro siempre a fe! ¡Metiendo mano! ¡Para ver la tono con los incidentes! ¡Ay! ¡Entrégate! ¡Dale, chori! ¡Que te pide lo ver! ¡Esto se empurra porque te envuelve! ¡Dale, provócame! ¡Esta noche te amamos de ver! ¡Aquí también! ¡Dale un mes y a la edición de! ¡Esto es un globo y yo me quiero ver! ¡Esto es un globo y yo me quiero ver! ¡Esto es un globo y yo me quiero ver! ¡Quiziera poder tenerte! ¡Esta relato tú y tus labios con mente! ¡Tú eres bien inteligente! ¡Tú eres pequeña, la vieza, coqueta en boca de la gente! ¡Potí tú estaré presente! ¡Donde quiera, cuando quiera, contarte, ver lo que sientes! ¡Que mis conceptos te presentes! ¡Y que sea tu apoyo que necesito a la gente! ¡Quieras ver que eres impaciente! ¡Conocerte a todos de mí, déjame conocerte! ¡Esto es mi amor por primera vista! ¡Esto que no seré mi niña, desde tan bonito! ¡Quieras ser ese hombre que tomó tu piel! ¡Que en su cama te hizo mujer! ¡Y que ahora desea tener otra noche conmigo! ¡Quieras ser ese hombre que tomó tu piel! ¡Que en su cama te hizo mujer! ¡Y que ahora desea tener otra noche contigo! ¡Perdona, pero no me presentas como a mí! ¡Yo soy el hombre que quiere estar a tu lado! ¡Lo que tú siempre has deseado, lo que tú siempre has deseado! ¡Yo no soy mujer y siempre soy yo la estrella oficiada! ¡No hay cosas que por ti amo! ¡Tú no me imaginas más quiero estar a tu lado! ¡Yo te hablaré de cosas lindas! ¡Yo te hablaré de todas las cosas con darle que tú seas mía! ¡Cantérate! ¡Dale, yo me quiero ver! ¡Eso señora me quiere robarle! ¡Dale, provócame! ¡Esta noche me acusó de la pe también! ¡Vame en el inmersión, la dulce muy bien! ¡Que en su cama yo me quiero beber! ¡Dale, me seducente! ¡Esta noche que vas todo bien! es que solo quiero enamorarme, tocarte, tus atributos en tu calle, te reconocieron, quiero una chica interesante, con cuenta social y elegante, quiero viajar contigo, manjar todas las partes, enseñarte, de verdad yo quiero amarte, con tu pelo con mi mano algo brillante, llevarte, una locura emocionante, desnúrate, despacio y tranquila, aprovechamos el tiempo que casi se termina, que tengo barrio y que salga de ti, y después ya estamos en casa de mentir, vámonos pronto para la martesina, no tarde, gente quiero ser de mí, disculpame, sé que tengo mucha prisa, pero que tengo ganas, tengo mente completa, yo estaba loco por no haberte una cita, pero si estamos juntos, entonces mami, dale arriba, dale arriba, dale arriba, yo quiero ser, ese hombre que tocó tu piel, que en su cama te hizo muy bien, y que ahora desea tener otra noche contigo, yo quiero ser, ese hombre que tocó tu piel, que en su cama te hizo muy bien, y que ahora desea tener otra noche contigo, yo quiero ser, ese hombre que tocó tu piel, que en su cama te hizo muy bien, y que ahora desea tener otra noche contigo, yo quiero ser, ese hombre que tocó tu piel, que en su cama te hizo muy bien, y que ahora desea tener otra noche contigo, yo quiero ser, ese hombre que tocó tu piel, que en su cama te hizo muy bien, y que ahora desea tener otra noche contigo, yo quiero ser, ese hombre que tocó tu piel